Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de julio de 2020. Tema Verdad. Texto de oro, Salmos. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Lectura alternada, Salmos. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Isaías. Así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Proverbios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Segundo de Reyes. El rey de Siria tenía guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo, ¿No me declararéis vosotros, quien de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí, que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo, Te ruego, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí, que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Salmos Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Juan, en ti he esperado todo el día. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Juan, Jesús dijo, Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Juan Hijitos míos, Hijitos míos, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios, se ha perfeccionado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No os he escrito, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Segunda a los Corintios, Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Salmos, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Cuando el hombre es gobernado por Dios, la mente siempre presente, que comprende todas las cosas, el hombre sabe que para Dios todas las cosas son posibles. El único camino que conduce a esa verdad viviente que sana a los enfermos se halla en la ciencia de la mente divina como la enseñó y demostró Cristo Jesús. La verdad trae los elementos de la libertad. Su estandarte lleva el lema inspirado por el alma. La esclavitud está abolida. El poder de Dios libera al cautivo. Ningún poder puede resistir al amor divino. ¿Qué es ese supuesto poder que se opone a Dios? ¿De dónde viene? ¿Qué es aquello que ata al hombre con cadena de hierro al pecado, la enfermedad y la muerte? Todo lo que esclavice al hombre es contrario al gobierno divino. La verdad hace libre al hombre. Enseñad a vuestros alumnos la omnipotencia de la verdad la cual ilustra la impotencia del error. La comprensión, aún en cierto grado del todo poder divino destruye el temor y planta nuestros pies en la senda verdadera. La senda que conduce hacia la casa no hecha de manos eterna en los cielos. El odio humano no tiene mandato legítimo ni reino. El amor está entronizado. Que el malo materia no tiene ni inteligencia ni poder es la doctrina de la ciencia cristiana absoluta. Y esa es la gran verdad que arranca todo disfraz al error. El conocimiento de los textos originales y la disposición de abandonar las creencias humanas establecidas por jerarquías e instigadas a veces por las peores pasiones de los hombres abren el camino para que la ciencia cristiana sea comprendida y hacen de la Biblia la carta de navegar para esta vida donde están señaladas las bollas y las corrientes sanadoras de la verdad. La Biblia declara todas las cosas por él el verbo divino fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la verdad eterna de la ciencia divina Si se comprendiera que el pecado la enfermedad y la muerte son nada desaparecerían Como el vapor se disuelve ante el sol así el mal se desvanecería ante la realidad del bien El uno tiene que ocultar al otro Cuán importante es pues escoger el bien como la realidad El hombre está subordinado a Dios el Espíritu y a nada más El ser de Dios es infinitud libertad armonía y felicidad sin límites donde está donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad Las diversas contradicciones que los sentidos materiales causan a la ciencia de la mente no cambian la verdad invisible que por siempre permanece intacta La ciencia se relaciona con la mente no con la materia descansa sobre un principio fijo y no sobre el juicio de la sensación errónea La suma de dos cantidades en matemáticas tiene que producir siempre el mismo resultado así es con la lógica Si en un silogismo la proposición mayor y la menor son correctas la conclusión si se deduce debidamente no puede ser falsa Así en la ciencia cristiana no existen discordias ni contradicciones porque su lógica es tan armoniosa como el razonamiento de un silogismo correctamente planteado o el de una suma debidamente computada en aritmética La verdad es siempre verídica y no puede tolerar error alguno en la premisa o en la conclusión Porque la verdad es infinita debe reconocerse que el error es nada Porque la verdad es omnipotente en bondad el error lo opuesto de la verdad no tiene poder La verdad jamás hizo necesario al error ni ideó una ley para perpetuar al error El error es un cobard ante la verdad Tanto la verdad como el error se han hecho más comprensibles que nunca a los mortales y la verdad llegará a ser aún más clara a medida a medida que el error se destruya a sí mismo Solo la ciencia puede explicar los increíbles elementos buenos y malos que están saliendo ahora a la superficie Los mortales tienen que encontrar refugio en la verdad para escapar del error en estos postreros días Nada es más antagónico a la ciencia cristiana que una creencia ciega sin comprensión pues tal creencia oculta a la verdad y construye sobre el error Bien puede el sentido humano maravillarse de la discordia mientras que para un sentido más divino la armonía es lo real y la discordancia lo irreal Bien podemos asombrarnos del pecado la enfermedad y la muerte Bien podemos estar perplejos ante el temor humano y aún más consternados ante el odio que levanta su cabeza de hidra y muestra sus cuernos en las muchas maquinaciones del mal pero ¿por qué quedarnos horrorizados ante la nada? El gran dragón escarlata simboliza una mentira la creencia de que la sustancia la vida y la inteligencia puedan ser materiales La mente mortal obrando desde la base de sensación en la materia es magnetismo animal pero esa llamada mente de la cual procede todo mal se contradice a sí misma y tiene que ceder finalmente ante la verdad eterna o la mente divina expresada en la ciencia la verdad la verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz la verdad demostrada es vida eterna el hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error de la creencia en el pecado la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que Dios es la única vida la creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios entonces el espíritu habrá vencido a la carne las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del espíritu divino y al hombre de Dios espiritual y perfecto los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud la paz y la pureza que son las señales del camino de la ciencia contemplando las infinitas tareas de la verdad hacemos una pausa esperamos en Dios luego avanzamos hasta que el pensamiento ilimitado se adelante extasiado y a la concepción libre de trabas le sean dadas alas para remontarse a la gloria divina los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos ci y